Así como hemos ido pudiendo, hemos llegado a la última atracción y nada, pues queremos agradecer a Marcelo por habernos invitado y muchas gracias a todos y estamos muy contentos de haber encontrado a los amigos aquí Ruggero, a Valerio, que veo por ahí, y bueno, mucha gente Gracias y hasta la próxima Gracias 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 Gracias